Universales, descubiertas, lugares de encuentro y desencuentro, símbolos de poder, escenario público de las representaciones más crudas, pero también de las más amables. Guardianas de la memoria, el alma, el corazón de la vida social, quedáis todos emplazados. Gracias por ver el video. En pleno barrio húmedo se encuentra ella, la Plaza Mayor de León. Soy Máximo Callón Dieguez, cronista oficial de la ciudad de León y estamos en la Plaza Mayor de León. León es ciudad bimilenaria, antigua corte de reyes, ciudad imperial y cuna del parlamentarismo, como así se lo otorgó la UNESCO el 18 de junio de 2013. Es la sexta plaza de España en la antigüedad. Esta plaza es del siglo XVII. Aquí se celebraba el mercado ya en el siglo X, de acuerdo con un diploma que existe en la catedral del año 997. Siempre hubo plaza mayor. Curiosamente, lo que no hubo aquí fue la Casa del Consistorio, jamás. Aquí no hubo plaza del consistorio nunca. Como se sabe, los reyes católicos a partir de las Cortes de Toledo de 1480 dispusieron con ordenanzas que en todas las plazas mayores se ubicara un mercado y se ubicara la Casa Consistorial. En el caso de León, el mercado ya existía y la Casa Consistorial siempre ha estado situada desde que Alfonso XI otorgó al Ayuntamiento la denominación de Ayuntamiento de León, siempre está enfrente de las casas de San Marcial, de San Marcelo, patrón de la ciudad. Soy José Antonio Díez, alcalde de la ciudad de León. A diferencia de muchísimas ciudades, la plaza mayor de la ciudad de León no alberga ni ha albergado nunca el Ayuntamiento. A pesar de la falsa leyenda de que en algún momento pudo estar aquí la Corporación Municipal, no es así. Es un edificio que se construyó en su momento para que la Corporación tuviera un lugar donde visualizar o disfrutar de los distintos actos y eventos que se celebraban en aquella época en la ciudad. Esta plaza es una plaza mayor, al estilo de lo que son las plazas mayores fundamentalmente de la región leonesa. Demuestra por una parte la sobriedad con la que se realizaban las construcciones en aquellos momentos, pero también la elegancia de un espacio abierto con edificios también de cierta trascendencia, incluso dijéramos desde el punto de vista patrimonial. Y por tanto una plaza que representa el lugar durante muchísimo tiempo donde se celebran los principales encuentros y actividades de nuestra ciudad. Por lo tanto, un entorno muy adecuado y muy singular dentro de la ciudad de León. No siempre ha sido así, pero durante hace ya unos cuantos años, destinada fundamentalmente a la hostelería, a la restauración y al ocio nocturno. Ahora mismo la ocupación de la plaza en cuanto a la hostelería es mucho más extensa también como consecuencia de las medidas que se han implantado por el COVID. Hay que ganar espacio para que pueda haber distanciamiento social, pero bueno, en condiciones normales no tiene tanta ocupación la propia plaza de la hostelería como ustedes están viendo ahora mismo. Aquí estuvo lo que llamábamos los llaneses la plaza del pan, la plaza vieja. El caserío era mucho más pobre que este y había dos edificios. La Casa de las Panaderías, que hoy ocupa el consistorio viejo que ya hicimos en León, que es el mirador de la ciudad, y el Hospital de la Cofradía de los Caballeros de San Martín. Un hospital que no era ni para enfermos ni para peregrinos, era para menesterosos e indigentes. Una de las plazas neurálgicas que tiene nuestra ciudad. Mi nombre es David Fernández y trabajo en el área de turismo del Ayuntamiento de León. Es difícil, quizá por cariño, quizá por perspectiva. La verdad es que es una plaza diáfana y amplia y que además tiene mucha vida. Sobre todo muy asociada a fiestas y actividades festivas, las fiestas de San Juan y San Pedro. Momentos muy importantes en la ciudad como son la Semana Santa, que también está muy arraigada en nuestro destino. La ciudad de San Juan y San Martín La plaza cuadrada no es una plaza cuadrada, sino que es en forma de trapezoide. La plaza mayor consta de 60 arcos, de medio punto, sobre pilastras de piedra. Tiene 120 balcones, los de la primera vivienda son a balcón corrido y los de arriba son independientes o individuales. Tiene una extensión aproximada de 4.050 metros cuadrados. Punto neurálgico y por qué. Porque estamos dentro de lo que nosotros consideramos uno de los barrios emblemáticos dentro del casco histórico, que es el barrio húmedo. Aquí se celebra uno de los mercados tradicionales, frutas, verduras, embutido, producto de León. Está muy arraigado porque fue uno de los primeros mercados que hubo en la época medieval y de hecho se sigue desarrollando aquí en esta plaza. Con lo cual, bueno, pues la gente de León, incluso ahora mismo, pues también turistas, se acercan a esta plaza por el encanto que tiene. Además, ahora mismo se han decorado con toldos de colores, se puede comprar grandes productos emblemáticos como puede ser la cecina y el embutido. En 1672 se va a celebrar ya el primer festejo taurino. Se celebran siempre en la plaza de Berrega, la que está aquí a 100 metros, que es la plaza de los canónicos de la catedral. Eso provocó un pleito entre el ayuntamiento y el cabildo de la catedral. Y tuvo que actuar, fue llevado incluso al Consejo de Castilla, que dio la relación al ayuntamiento. Entonces, a partir de ese año, y a los siguientes, 1673 y demás, aquí se festejaron, hubo corridas de torres, festejos taurinos. En esta plaza, como la plaza de Madrid, hubo tres incendios, 1654, 1695 y 1946. El edificio que tenemos aquí detrás es parte también de lo que es la estructura de la plaza. Ahora alberga un hotel anterior a lo que fuera el alojamiento. Aquí estuvo como una especie de comisaría de la policía local del ayuntamiento, que ahora está en otra zona. Y entonces era un punto emblemático de la ciudad. Quizá es la otra parte que preside de la estructura arquitectónica, que si os habéis podido fijar, que seguro que sí, guarda un poco la misma línea. La última restauración que veis más o menos ahora es del año 2000, cuando se hizo un subterráneo para aparcamiento. ¡Gracias! ¡Gracias! La plaza es lo que ha sido siempre. Un lugar de caños y juegos, de festejos taurinos, de proclamaciones reales, de teatro, de cualquier evento. Se ha celebrado siempre en la plaza mayor, incluso hoy día, todavía el Viernes Santo, en la procesión de los pasos de la cofradía de Jesús Nazareno, se lleva efecto aquí el encuentro, perdón, entre San Juan y la Virgen con Jesús Nazareno como testigo del acto. Punto de encuentro. Al final la plaza mayor siempre ha sido, en nuestra historia, el lugar de encuentro donde se hace el mercado, donde se encontraban las personas, cuando en su día había tiendas. Y bueno, hablando de Semana Santa, pues el lugar donde se celebra el encuentro del Viernes Santo. Soy Manuel Ángel Fernández Díez, presidente de la Junta Mayor de Cofradillas y Hermandades de la Semana Santa de León. Aquí tenemos lo que se conoce como el Consistorio Viejo, aunque nunca ha sido sede municipal. Es un edificio del Ayuntamiento de León, donde tenemos nuestra sede, compartido con algunas otras actividades del Ayuntamiento. Y desde aquí, desde este balcón, pues se hacen las proclamas de diferentes actividades de Semana Santa. Está en el corazón de todos los papones ese edificio y esta plaza. La Semana Santa es la fiesta popular de nuestra ciudad, sin ninguna duda. Con el paso de los tiempos, estamos hablando de 500 años de procesiones, una tradición totalmente arraigada en el corazón y en el sentimiento de todas las personas que habitan nuestra ciudad y los que nos visitan. Se consiguió en su día la Declaración de Interés Turístico Internacional. De alguna forma es un motor religioso, un motor para la unión de la ciudad, pero también económico. Esta plaza mayor ve el discurrir de un buen número de procesiones y, sin ninguna duda, aquí ocurre el acto posiblemente más emblemático de nuestra Semana Santa, el más conocido, del que ya hay datos desde hace siglos, el encuentro entre la madre y el hijo en presencia de nuestro padre, que es un nazareno. Este acto lo organiza la cofradía, el dulce nombre de Jesús Nazareno, y es un acto en el que la plaza está repleta, que ven en ese momento como San Juan se arrodilla entre la madre y después de un pregón se produce ese momento en el que las bandas tocan la marcha a la dolorosa, en un momento excepcional y único de nuestra Semana Santa. La Semana Santa en León es una tradición para todos los que vivimos aquí y para todos los que vienen de fuera, que incluso les sorprende, bueno, por ser un poco diferentes. Aquí recordaros que somos los únicos que utilizamos la palabra papón y aquí los pasos se pujan a hombros, no somos costaleros, no somos... Entonces, bueno, tenemos nuestras diferencias con el resto incluso de la propia comunidad, que bueno, son pasos más austeros, menos decorados, van muchas a ruedas. Seguramente que si pudiéramos la arreglaríamos, haríamos alguna cosa, la iluminaríamos mejor, pero es nuestra plaza mayor. Además, tenemos la grandísima suerte de estar a escasos 100 metros de la Catedral de León, que es el emblema de nuestra ciudad. El corazón de los leoneses o el sentimiento de los leoneses, sin ninguna duda, está posiblemente en nuestra catedral, en algo único a nivel mundial, pero la plaza mayor siempre para todos ha tenido ese punto de tradición, de encuentro, de lo nuestro. Yo me atrevería a decir que sí es un punto muy querido por los leoneses. Una foto que casi todo el mundo desea hacer, tanto gente de León como de fuera, es en Semana Santa el encuentro desde un punto elevado. Es quizás el momento que todo el mundo desea para hacer una fotografía aquí en la plaza. Me llamo Luis Canal, pertenezco a la asociación Focus de Fotógrafos Leoneses, que es la más antigua de la ciudad, ya contamos con treinta y pico años de historia. La plaza mayor de León es una plaza que no es cuadrada, es una plaza que tiene una forma poligonal. Es un lugar de punto de encuentro, prácticamente, para los leoneses y para los turistas también. Después de la catedral, yo creo que la visita siguiente obligada es la tapita en la plaza mayor. Es una plaza que tiene bastantes posibilidades fotográficas. La época ideal, quizás, para fotografiarla, pues cuando no hay gente. En invierno, para sacar buenos planos, lo mejor es en las esquinas de la plaza. Si hacemos fotografía por la mañana, como es en este caso, lógicamente tienes que tener la cara esta a la espalda, para que el sol te quede a la espalda y fotografiar la zona iluminada. Si es por la tarde, pues al contrario. A última hora del día, cuando se pone la luz, es una hora muy bonita para hacer la fotografía. En cuanto a encuadres, utilizar un gran angular, es decir, un objetivo que habrá mucho, y colocarse en una de las esquinas. En 1674 se empieza a construir el consistorio y se finaliza en tres años, en 1677. Es un edificio parroco pre-churrigueresco. Se inició, como digo, en 1674 y se finalizó en 1677. Es un palacete protocolario. Mide 32 metros de largo por una anchura de profundidad de solo 5 metros y 30 centímetros, poquísimo. Entonces la única función es protocolaria en cuanto a balcón para ver festejos y actos. Utilizado siempre por el regimiento de la ciudad, por el corregimiento, por el ayuntamiento, para entendernos. Si nos fijamos en la fachada a modo de retablo, tiene la fachada entre dos torres. La fachada tiene siete calles. Tiene tres pisos, el entresuelo, vamos a llamarlo así, abajo. Dos pisos, primero y segundo. Son a balcón corrido. Tiene dos torres con chapiteles. En las torres hay dos escudos. En los escudos es el león rampante, que es el símbolo del antiguo reino de León y de la ciudad de León. Y en la parte de arriba tiene dos leones sentados y afrontados, que tienen la garra sobre dos bolas, donde se puede ver allí dos cruces, una cruce en cada una de ellas. Y además allí hay un corderito en celofau, que es un resto del toisón de oro que había aquí, que fue trasladado al ayuntamiento de León, por una parte del escudo real. El reloj, no este, claro. Y la campana se trajeron de la iglesia del mercado en el año 1862. Además de eso, tiene en la bala austrada unas estatuillas con escudos, con las armas reales. Son dos cartelas. Ahí dice que siendo rey de España Carlos II y corregidor de la ciudad Juan Feloaga Ponce de León, se hizo este edificio. Y en la otra de la izquierda, dice, pone la identidad de los cuatro comisarios, regidores y comisarios, encargados de que el mirador de la ciudad se llevase a efecto. El edificio está dosado al ábside del siglo XIII de la iglesia de San Martín. Si entramos en la iglesia ahora, en el ábside no se ve nada. Tiene unas vidrerías y demás, es un ábside del siglo XIII de restauración y demás, pero no se ve nada. Podéis comprobar en la vista, parte de la iglesia todavía está hecha en adobe, con lo cual, después de tantos años que sigue ahí en pie, bueno, pues como pasan en muchos pueblos pequeños de España y demás, bueno, pues le confiere a esta manera de construir una capacidad de resistencia bastante importante. Desde primavera hasta bien entrado el otoño, en la ciudad se decora totalmente con plantas florales y se pueden encontrar en todo el casco histórico. La verdad es que se dedican a mantenerlas y a decorar un poco las diferentes fachadas del casco histórico. Por eso, si os dais un paseo por la ciudad, encontraréis un montón de lugares que parece que se han puesto de acuerdo. Pues no, es parte de la decoración que, bueno, pues se realiza año tras año por parte del Ayuntamiento de León. Están por casi todo el casco histórico de la ciudad, con lo cual tenéis que daros cuenta que hay diferentes puntos de la ciudad, que son edificios privados, casas privadas y, bueno, pues sería complicado el regarla desde el balcón. Por lo tanto, siempre hay una grúa que se dedica y, bueno, agiliza también el trabajo. La plaza se riega sobre todo los días que hay mercado, los miércoles y los sábados, se riega por la tarde y hace en el suelo un efecto como espejo. Si hablo de recuerdos de, digamos, de mi niñez, yo estoy bautizado en el S. San Martín, que está aquí al lado. Mis abuelos vivieron aquí al lado. Este hotel que ahora tenemos aquí en su día fue el cuartelillo de la policía local de León, de la que mi abuelo fue policía y en esta plaza mi abuelo y mi abuela me traían de niño, como muchos otros niños de nuestra ciudad. La plaza mayor, bueno, ha evolucionado con los años, ¿no? Al principio, hace años, pues esto estaba lleno de tiendas tradicionales enfocadas hacia eso, hacia el comercio y demás. Con los años fue evolucionando y se han convertido casi todos los locales en lugares de ocio, pubs, bares. ¿Recuerdos? Pues bueno, pues quizás el punto de encuentro quizás de la adolescencia, ¿no? Cuando empezabas a quedar. Yo recuerdo tiendas en todos los bajos, tiendas dedicadas en algunos casos a productos de agricultores, tiendas de tejidos. Bueno, hoy en día los tiempos cambian, las costumbres de la gente cambian y hoy en día, pues a lo que está dedicada es al ocio. Es yo la plaza mayor, ya que el negocio está justo al lado. Tengo muchos recuerdos de pequeña con mi abuelo de dar paseos por aquí. Soy Laura Fernández, soy la cuarta generación de negocio familiar, la Casa de los Labradores. Estamos justo aquí al lado de la Plaza Mayor. Somos comercio tradicional, nos dedicamos a variedad de productos. Continuamos con la esencia de nuestro negocio, que son las madreñas, la zapatillería, herramientas de labranza. Pero bueno, hemos ampliado mucho el sector, sobre todo mi padre como tercera generación y yo como cuarta. Tenemos también una sección de trekking, equitación, mucha dedicación a la artesanía, como es el olivo, la madreña, la cuchillería, navaja, sombrería, cordelería, tradición. Es que no falta de nada. No, no, no queremos que falte de nada en la Casa del Labrador. ¿Echamos un juego a la tienda? Perfecto, bienvenidos. Antes de seguirte, hacemos una breve pausa. Gracias por ver el video. Regresamos a la Bimilenaria León, en concreto, a su Plaza Mayor. Justo detrás de esta plaza, casi desde aquí, se pueden apreciar, bueno, pues incluso parte de los pináculos de la catedral, que está a escasos metros y que, bueno, es el punto más alto de la ciudad, con esos 836 metros de altitud. Es un punto también, con este alojamiento, que eligen muchos turistas para poder disfrutar, por ejemplo, de lo que hablábamos en Semana Santa, de muchos de los actos que se celebran o de ver las procesiones que transcurren por esta plaza. León es un destino turístico demandado. Dependiendo un poco de los años, bueno, pues el 80%, 70, 80% es turista nacional y el 30, 20% es turista internacional. León, aparte de todo eso, pues está en una encrucijada de caminos, lo que es Ruta Vía de la Plata y lo que es Camino de Santiago, que las circunstancias que estamos viviendo higiénico-sanitarias, bueno, pues nos obligan a mantener una serie de medidas. Es verdad que el turista internacional es uno de los que más ha caído por la falta de movimientos, quizá los destinos que, bueno, pues con un volumen turístico internacional mucho mayor, bueno, pues se han visto todavía más afectados que el resto, que dependemos un poco más del nacional. Independientemente de todo eso, bueno, pues es un sector, el turístico, que se ha visto muy afectado y se está viendo afectado. Estamos viendo los pendones de León que, bueno, que tanto arraigo tiene. Una de las fiestas más tradicionales en León y que mueven a la gente de León y que sienten como suyas son las fiestas de San Froilán, también asociadas a una de las actividades como puede ser la ceremonia de las cantaderas que se celebra en el claustro de la catedral. Me llamo Luis Bandera, soy presidente de la Asociación de Pendones del Reino de León desde el año 2013. Yo soy Antonio Barreñada, socio fundador de la Asociación de Pendones del Reino de León creada en el 2004. Lo que nosotros representamos, lo que es objeto de nuestro interés y de nuestra defensa, son los pendones concejiles. El pendón es la señal que identifica al pueblo. No es ni un elemento señorial, ni un elemento religioso, aunque con el paso del tiempo pasasen a integrar celebraciones de ese tipo, de carácter religioso o de carácter social. Pero siempre, siempre un pendón concejil del viejo reino de León, de nuestra tierra, representa a cada uno de los pueblos. La ciudad tiene su propio pendón real, pero es de una tipología un poco distinta. Al final es pender el que cuelga. Y se utilizaba, hay varias versiones, pero fundamentalmente en la reconquista era la insignia que agrupaba a la gente de cada pueblo al terminar las batallas. Para evitar, además, lo que hoy se llama el fuego amigo. Entonces, cada pueblo que se iba avanzando en la reconquista de norte a sur, tenían su pendón para agruparse bajo ese pendón. Porque a pesar de que tenemos catalogados unos 500 y algo, si te fijas, ninguno es igual. Los colores pueden repetirse, el verde, el rojo, alguno blanco. El rojo es el color púrpura, que se llama del Reino de León. Y el verde se atribuye al Islam. Entonces, cada batalla que se ganaba iban poniendo bandas. Esta es la plaza de la ciudad de León, la plaza mayor de la ciudad de León, a partir de un momento, usada para unos fines comerciales, para ser mercado de la ciudad, en rivalidad con otra, que era la plaza de regla, que era de dominio del cabildo catedralicio. Se considera pendón a partir de 5 metros. El más alto que tenemos, creo que es Santa Marina del Rey, con 12 metros 80. Y el peso, pues va en función también mucho de la madera, de la tela, pero puede ir desde los 35 a los 65 kilos. En este momento, más de 500 pendones recuperados. Hay más de 1.200 pueblos en León, creemos que se pueden recuperar. Aparecen en confesionarios, aparecen en casas rectorales, aparecen en pajares, aparecen en muchos sitios. Tenemos en San Froilán el desfile de pendones, porque es la fiesta de León. En San Froilán desfilamos 287 el año pasado, que venimos desde San Marcos hasta o bien la plaza mayor esta, o la de regla, de la catedral. Habitualmente terminábamos aquí todo el desfile de San Froilán. Lo une de la manera más básica, que es la subsistencial. Aquí se celebra el mercado semanal, en el que nuestra gente también, la de los pueblos, viene a vender sus productos, la gente que venía desde los pueblos a traer sus productos. A partir de ahí, que es el primer elemento necesario, la alimentación, la celebración, la vida festiva, tiene en la plaza, en el entorno de la plaza, un lugar de ambiente en el ocio, pero lo tiene también en las grandes celebraciones, y eso siempre une. Es un corazón de la ciudad, más allá de que no exista, como os señalabais, un centro administrativo que represente a la propia vida. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí está, bueno, pues una especie de imagen que se viene a hacer la ofrenda en la Inmaculada. Podéis verla en una de las bajadas o de las salidas de la ciudad, que son unas escaleras sinuosas. Estamos en la escalerilla de la Plaza Mayor, en el rincón dedicado a la purísima, es lo que se conoce aquí en León como el Rincón del Coracero. El 7 de junio de 1810, León estaba invadido por los franceses. Hubo una acometida de los patriotas leoneses, y se enfrentaron, más o menos unos mil leoneses se enfrentaron a las tropas napoleónicas que habían tomado la ciudad. Estas tropas francesas repelieron la agresión y fueron acorralándoles hasta la fuente de la calle de la plegaria, y aquí concretamente un coracero, soldado a caballo, persiguió a un grupo de leoneses. El equino y el caballero se desplomaron por esta escalerilla y perdieron la vida. Y la gente de León, la devoción popular, lo estimó en aquellos momentos como un milagro de la Virgen. Y en agradecimiento fue cuando establecieron esta figura de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, y que todos los años, el 8 de diciembre, desde el año 1927, se hace aquí un pequeño homenaje literario, y se le canta a la salve. En los artículos de costumbres de Becker, Becker recorrió España, refirió el encuentro de la mañana del Viernes Santo en León. Habíamos dejado a Laura entrando en su negocio familiar. Bueno, es Abelino, mi padre, tercera generación, y os dejo con él. Mis padres llevaban el negocio familiar, tú estabas todo el día con ellos, entonces la vida concurría siempre en salir a la plaza con tus amigos, estar en el negocio con tus padres, porque yo, mi madre, tampoco estaba en el domicilio, sino que siempre estaba en la tienda, y yo más o menos me he criado entre la tienda y la plaza. Hemos evolucionado mucho, nunca nos hemos separado excesivamente del producto inicial, pero sí en el trasfondo muchísimo. Siempre vendimos botas para el campesino ir a arar, pues con la pareja de bueyes, del ganado que tuvieran. Lógicamente eso hoy sería irrelevante el tener ese tipo de calzado. La madreña, mi niñez, eso era increíble lo que se vendía. Nosotros llegábamos a tener cola de gente, porque no había nadie en la zona rural, que no tuviera sus madreñas, unas de trabajo y otras para vestir. Ahora, pues quedan muy recluidas al pequeño corral, a la zona muy de montaña, que ya prácticamente está deshabitada, pero bueno, nosotros siempre fue como el buque insignia. Las madreñas siempre fueron el buque insignia del negocio. ¿Ha cambiado mucho la plaza en el sentido del comercio, que salvo una tienda de muebles? No, al comercio tradicional en la Plaza Mayor de León. Sí, cuando yo era pequeño, te puedo decir que la Plaza Mayor tenía todo tipo de establecimientos, empezando por la esquina, ferretería, homenaje de hogar, camiserías, todo eso, pues en León prácticamente en la Plaza Mayor nos ha desaparecido todo. Lo único que nos queda es la mueblería. Y pues ha ido dejando paso a la hostelería, que quizá pues es los que están superviviendo en el casco antiguo mejor. Hay que reconocer que todas las plazas antiguas, todas tienen su encanto, las puede haber más bonitas o con más encanto, pero desde luego para tu ciudad, para tu amor, siempre será la mejor la tuya. Yo estudié mi segunda, bueno, lo que es el EGB, el segundo ciclo, sexto, séptimo y octavo, en las escuelas del CID, que en ese momento estaban aquí, en el seminario, y por tanto los niños salíamos a jugar aquí, mis compañeros de clase y los niños del barro jugábamos aquí al fútbol. Recuerdo desde niño, 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 venir a la plaza, primero con mi abuela y después con mis padres, hasta que tenía ya al menos 15 años o así, venía todos los sábados con mis padres, antes con mi abuela a la compra, a comprar la fruta, a comprar la verdura. Uno triste, que tampoco merece despeciarse, es cuando ocurre algo que no deseas, por ejemplo, cuando habéis cogido uno de estos pendones que no son de los más grandes y habéis visto la dificultad en llevarlo. Los pendones no son banderas por muchas razones, no son banderas porque cada uno es singular, no tiene copia, cada uno representa únicamente él al pueblo, es decir, es una especie de tótem del pueblo, no es un elemento reproducible, y no se pone en un asta que quede fija, sino que es llevado, es portado, es pujado, y es pujado por una persona que es ayudado por unos remeros que son los que realmente equilibran el avance. Cuando los pendones no están en su función de marchar, de caminar, de avanzar, cuando se posan, corren el peligro de caerse. Y en esta plaza nos ha ocurrido en ocasión que algún pendón cayera y estuviéramos próximos a sufrir alguna desgracia, es decir, no solamente las corridas de toros persiguen en las plazas mayores, también las celebraciones con estos pendones en ocasiones nos han dado algún pequeño disgusto o han estado camino de serlo. El alegre es quizás la convivencia de pendones y carros engalanados. En esas fiestas más guapas de la ciudad, en las de San Frilán, los pueblos visten y los carros engalanados y los pendones en esta plaza es algo singular, algo que merece la pena disfrutarse, no solamente por el elemento visual, por la apariencia, sino por lo que vive la gente que con los carros, con todo lo que ellos llevan de su vida tradicional, y los pendones traen a este rincón. Vive, vive, vive gente. Muchas de las casas que veis por aquí, bueno, pues que podéis comprobar es que es de propiedad privada y todavía siguen viviendo. Era un barrio de los oficios, de hecho muchos nombres de las calles tienen que ver con antiguos oficios que existían aquí, bueno, pues zapaterías, platerías, zafechería... Matasiete, que tiene una leyenda Matasiete. Estamos en el rincón de Matasiete. Se recuerda una noche de enero de 1330. Dos caballeros traían a don Gutiérrez, que era el brazo derecho de Alfonso XI, la noticia de que iba a haber una sobrevación en León. Esperaron en la noche y se refugiaron en la taberna del tío Joroba. A la hora de pagar, Raimunda, que era la moza, provocó un escándalo. Entonces sacaron las espadas y se preparó aquí un conflicto entre los dos caballeros leoneses, los aguaciles que acudieron y la gente que había entonces en la taberna del tío Joroba. ¿Qué ocurre? Llegaron aquí a esta plaza y aquí en esta plaza se libró el combate y murieron cuatro, se dice una leyenda, cuatro aguaciles, otros tres caballeros y un herido, que era don Juan de Velasco. Don Gil de Villasinta consiguió ir hasta el palacio de don Gutiérrez y está aquí a unos 200 metros. En ese momento llega por la plaza doña Leonor de Guzmán, que era la amante de Alfonso XI. Venía a León al palacio que llamamos de los guzmanes, que era la casa de su padre. Y al ver un herido en el suelo, se fijó que en el anillo era el de su marido, a quien creía muerto en la vega de Granada. Es muy conocido en León. Es el mío, es el mío, el anillo. Desde el siglo XIV hasta el Cristo. El día de miércoles santo, la ciudad de León, sobre todo la gente del barrio, venía a rezar aquí públicamente. Igual que se iba al día la Inmaculada a rezarle, a cantar la selve, se venía aquí a rezar un credo. Eso es tan desuso lógicamente. Un testimonio de aquella leyenda de Alfonso XI con su amante Leonor de Guzmán. Si hacemos una fotografía a una persona, a una modelo, las columnas y los arcos, me refiero, también dan mucho juego al jugar ahí con las luces, dependiendo también de la luz del día. En la esquina izquierda, donde hay unos soportales, que son un poco diferentes, un pelín diferentes al resto, quizás porque sean más antiguos o no estén restaurados, donde también, jugando con los arcos, incluso con puertas de madera que hay allí, se pueden hacer unos encuadres bastante bonitos. Nos acercamos a esta esquina, donde está la calle Matasiete, sacar los arcos de fondo y, al final, la taberna Benito, la taberna tan emblemática de aquí de León. En la calle Escaleguilla, una calle muy estrechita, poniendo a la modelo en un primer plano, queda un fondo de todas las columnas de esta parte, desenfocada, así que da mucho juego. Bajas un poco la barbilla, ahora pones así la mano por detrás, un poco. Subir las escalerillas del Benito, uno de los bares o el bar más antiguo de nuestra ciudad, sin ninguna duda, para un leonés como yo, pues es un recuerdo entrañable. Pues bueno, un lugar mítico de la plaza y el punto de encuentro, por así decirlo, para quedar, al menos en mi época, pues era la taberna Benito. Es el lugar icónico, uno de los bares con más solera de la ciudad, que hace poco cumplió, además, su fin aniversario. Me llamo Jesús Méndez León y, además, soy de León y nací aquí, en esta casa, aquí arriba del Benito. Casa Benito. Efectivamente. Una institución. Bueno, pues sí, desde mi familia, mis abuelos, una taberna en donde caben todas las personas, no importa la condición social ni nada. Lo único que yo siempre digo que valoramos aquí, en esta casa, es el respeto hacia los demás. Y a partir de ahí, pues, que fluya todo lo que tenga que fluir. Y lleváis más de 100 años en la Plaza Mayor de León. Efectivamente, 105 años. Empezaron mis abuelos en el 15, Benito y Marina, que por eso se llama Benito. Estas paredes han visto pasar otra pandemia, la del año 18. Se mantiene teniendo la suerte que alguien de la familia quiera seguir, a base de sacrificio, de amor y de cariño, y cómo no, porque lo sientes. La cantidad de gente que ha pasado para conseguir erosionar esa piedra. Muchísimo. ¿Nos invitas a pasar? Sí, hombre, sí, cómo no, venga. Mi abuelo era el de la jarra. En la parte izquierda, dentro del mostrador, mi tío Luis, y a la derecha, mi tío Benito. El crío que está en el medio, mi tío Alfredo, y el otro crío que está al lado, mi padre Chus. Pues, aparte de las cosas tradicionales, de siempre, un vino, un pieto picudo, un vierzo, un vermú, un mosqueado, una mistela y la típica aceituna, bueno, pues, ofrece, bueno, pues, un poco de cercanía, de aquí la gente son todos conocidos, o mucha gente conocida, bueno, pues, tenemos un trato familiar. Se bebían porrón. De hecho, cuando hicimos el centenario, hicimos unas jornadas, en el año 2015, que titulábamos Encuentos alrededor de un porrón de años. Un poco en recuerdo y en homenaje a toda mi familia, que es abuelos, mis padres, mis tíos, pues, tengo la morcilla típica de León, la cecina que no puede faltar, que cuando veo estas vetas, me imagino el mapa de la provincia de León. Es una morcilla que está curada. Decía mi tío Alfredo, que este es de los pocos sitios que tiene terraza propia, porque lo demás, decía él, que son mesas en la calle, y bueno, ahora sí ya hay más terrazas, ahora hay el Imú, el Hotel Camarote, o sea, hay más terrazas de hostelería. La quiniela también estuvo presente durante muchos años, lo que pasa es que falleció mi tío hace tres años, que era un poco el que le gustaba todo ese mundo de la quiniela, y bueno, pues parece que sin él no es igual. Esta fuente la construyó Sánchez Pertejo, en 1801. Sánchez Pertejo era un arquitecto municipal y diocesano, que asimismo abrió aquí en el consistorio esta puerta, la puerta del peso de Merchan, la puerta del peso del mercado, entre 1805 y 1807. Para mí es un centro neurológico de la ciudad, porque lo sigue siendo. Ya sabemos que he perdido la preponderancia que tenía hace 100 años, por supuesto, porque el ensanche de León trajo consigo eso, pero para mí la plaza es, primero, un lugar entrañable, un lugar de reuniones, de citas, de tertulias, de tomarse el vino, en resumen, de vivir y convivir. Música Música Música